¿Qué tal amables televidentes? Y les cuento que la aspirante al Senado por el Partido Centro Democrático, Eva María Uribe, solicitó al Gobierno Nacional suspender definitivamente los diálogos de negociaciones con el ELN. En esto hay que tener mano firme y no pensar que por hacer una negociación a las carreras vamos a ceder en un principio fundamental de la democracia y la seguridad para los ciudadanos y para los policías de Colombia. Entonces rechazo vehementemente el atentado del ELN en Barranquilla y solicito efectivamente levantamiento de la mesa de negociaciones con una guerrilla terrorista que no tiene ningún interés en llegar a la paz en Colombia. El anuncio lo hizo después de que el presidente Santos suspendiera el quinto ciclo de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.